El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha anunciado que pedirá al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, que interceda en la Unión Europea para que puedan entregarse sin dificultad a los ecuatorianos que lo deseen un visado del espacio europeo Schengen. Moreno, que inicia el lunes una visita oficial de dos días a España, ha hablado ante varias decenas de compatriotas en una jornada de puertas abiertas del Consulado General de Ecuador en Madrid, con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebrará mañana lunes. Por eso es que el día de mañana, que voy a estar con el presidente Rajoy, le voy a pedir que sea uno de los gestores de la entrega de una visa Schengen para cualquier recontrolante que quiera pasar. Moreno ha dicho a sus compatriotas que las cosas están cambiando sustancialmente en Ecuador en aspectos relacionados con la tolerancia, el respeto y el diálogo. En ese sentido ha reiterado un llamamiento a la unidad de los ecuatorianos allí y en todo el mundo y a dejar atrás enfrentamientos y peleas por temas políticos. Moreno ha repasado el programa social de su gobierno y ha recordado que igual que muchos ecuatorianos vinieron a España, también hay españoles que han ido a Ecuador en los últimos tiempos buscando un trabajo. Ha señalado que los ecuatorianos en España, cuyo número de residentes inmigrantes asciende a 141.582, mientras que otras 272.900 personas nacidas en Ecuador tienen nacionalidad española, hacen trabajos sencillos como cuidar a padres e hijos de españoles y por eso son considerados en España gente muy querida.